Centro de acopio La presentación es importante. Recibimos tus donaciones como artículos personales de higiene, víveres, ropa en buen estado, productos no perecederos, agua embotellada, medicamentos básicos y pañales infantiles. Ninguna ayuda es muy pequeña. ¡Apoyemos! Entrevista con el secretario municipal Camilo Melo Rivera Muy buenas tardes, o al contrario, bienvenidos ustedes. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí en nuestro municipio de San Felipe de Iztatlán. Y sí comentarles que tenemos un centro de acopio que está desde el día de ayer, el día de hoy y que va a estar hasta el día de mañana, recibiendo todo el apoyo que pueda tener de la población en general. Este centro de acopio, como todos lo saben, es para nuestros hermanos de la ciudad de Tula, que desafortunadamente están pasando por una situación muy difícil y que pues también queremos nosotros también como San Felipe de Iztatlán, huastecos, pues también aportar nuestro granito de arena también a nuestros hermanos. ¿Cuáles son esos productos que está solicitando el ayuntamiento? Sí, estamos solicitando productos no pedecederos, víveres, lo que son agua embotellada, medicamentos básicos, ropa en buen estado. Eso es prácticamente parte de lo que se está recepcionando aquí en el centro de acopio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Sí, buena, pero aún así pues sí lo seguimos invitando a que nos sigan apoyando. Queremos contar con todo lo que más se pueda para llevarle a la gente de esta región de Tula que verdaderamente pues sí lo necesita. ¿Cuántos días va a estar el centro de acopio? Sí, le comentaba, fue el día de ayer, miércoles, hoy jueves y mañana viernes. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene del gobierno, del gobierno estatal? Para este tipo de acopios. Bueno, en este caso pues se va a recopilar todo lo que se pueda, se va a llevar en un vehículo o vehículos a la ciudad de Tula y allá será entrega oficial a las partes del gobierno que estén integrando el comité o las partes donde se vaya a hacer la entrega de los productos. Cuando existe este tipo de acontecimientos, la ciudadanía tiene desconfianza en el fin que tienen los productos a donar. ¿Qué es lo que le puede decir usted a los ciudadanos? No, pues los invitamos. Yo creo que en este tipo de desgracias lo que menos queremos pues es empezar a lucrar con otro tipo, con este tipo de cuestiones. Yo creo que todos estamos expensos o expuestos a este tipo de situaciones y que de verdad pues es para ayudar a salir adelante de esta situación, a tratar de sacar adelante de esta situación a nuestros hermanos de la región de Tula. Y que tengan la confianza, que se acerquen, que crean, nosotros también hemos vivido desafortunadamente desastres aquí dentro de nuestro municipio y nos ha llegado apoyo de muchos lugares. Y pues en ese momento lo que menos piensas es, yo creo, en tratar de hacer mal uso de este tipo de apoyos y de productos que nos hacen llegar. ¡Suscríbete al canal!